Provócame, sedúceme Acuérdate que soy el hombre La industria, ya pari, pa' que lo goce Oye Henry, ponlos a bailar Are you ready ma? Dale, dale, dale Provócame, sedúceme Acuérdate que soy tu hombre Y báilalo, enciéndelo Y gózalo, enciéndelo Oye mami, lo que yo quiero es Poder poseerte, amarte lentamente Alejarnos de la gente, pa' yo nunca perderte Tenerte aquí presente, seré yo el que te apriete Qué rico que se siente, tú y yo hasta la muerte Tú quieres bailarlo hoy, mami yo soy tu boy Te toco y digo, oh, baila esto, let's go Recuerda que yo te quemo, baila y te enloquezco En la pista te cojo, te quemo, te bailo, te beso y te someto Aigalo, enciéndelo Y gózalo, enciéndelo Yo quiero, tú quieres, qué rico que se siente Poder tocar tu cuerpo Mamita acércate, mamita pégate Lo quieres, lo quiero Qué rico que se siente Poder tocar tu cuerpo Sé que tú quieres conmigo, báilalo En las noches mi fuego te quemó Sé que tú quieres conmigo, báilalo En las noches mi fuego te quemó Provócame, sedúceme Acuérdate que soy tu hombre Y báilalo Enciéndelo Y gózalo Enciéndelo Mi mano para arriba Tu cuerpo me motiva Las mujeres que hacen la mano Que prendan su adrenalina Su reneo es de diva Le gusta mi medicina Ella quiere que le indique un poquito de gasolina Venga te juro soy Chequea este swing Que te pone a bailar No te deja ni parar Déjame acariciarte Muy suave yo rozarte Tu cuerpo quiere más Tu misma vida es más Acércate Abrázame Te mostraré Cuanto te amé Y báilalo Enciéndelo Y gózalo Enciéndelo King King El que pone swing Y a baril La majestad del reggaetó Pa' mi mano No te puse Te majestad del reggaetó Y me dio La industria Oye, copi No sufras Que nosotros Andamos tranquilos Pa' que lo goce Tu cuerpo me pone a bailar Tu cuerpo me pone a temprar Tu cuerpo me pone a bailar Tu cuerpo me pone a temprar Tu cuerpo me pone a bailar 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 Tu cuerpo me pone a bailar